No quisiera que el amor Después de la felicidad A veces llega la tristeza Porque si un amor se aleja Nada queda, nada queda Amor, nunca te alejes Amor, para siempre quédate Amor, nunca me dejes Amor, para siempre quédate Si con el alma llegaste No te vayas por la tarde No quisiera que el amor Se vaya de nuestro lado Porque tanto nos amamos Tanto nos amamos Después de la felicidad A veces llega la tristeza Porque si un amor se aleja Nada queda, nada queda Amor, nunca te alejes Amor, para siempre quédate Amor, nunca me dejes Amor, para siempre quédate Si con el alma llegaste No te vayas por la tarde Supergrumbo Amor, amor, amor Amor, nunca me dejes Amor, nunca me dejes Amor, para siempre quédate Amor, para siempre quédate Amor, nunca me dejes Amor, para siempre quédate Si con el alma llegaste Amor, nunca me dejes Donde vaya por la tarde